¡Hey! Soy Hiper y os doy la bienvenida al episodio número 70 de Fiebre Creativa, la sección del canal dedicada a mostraros nuevas formas de jugar a Fortnite dentro del maravilloso modo creativo. El episodio de hoy lo dedicaremos a mapas por equipos, visitaremos todo tipo de modos de juego en el que se enfrenten dos o más grupos de jugadores. Adelante con las 5 islas que más me han gustado entre todas las que me habéis enviado al hashtag de Fiebre Creativa en Twitter. Sus códigos saldrán en pantalla y también en la descripción del vídeo para que os sea más fácil colocarlos en el juego. ¡Vamos allá, baby! Comenzamos con un envío del VIP de esta sección, Panchitox24, que nos recomienda Railgun One Shot, creado por Bert Builds. ¿Eres tan fanático del cañón de riel como yo? Pues esta isla te va a encantar. En ella se enfrentan dos equipos de 4 jugadores cada uno, equipados únicamente con el cañón de riel y con el objetivo de capturar la bandera 5 veces antes que el equipo contrario. Es One Shot, lo que significa que solo hace falta un tiro para eliminar a tus oponentes, lo que hace que las partidas sean muy rápidas y muy divertidas. Además, no hace falta recargar, y puedes disparar sin descanso. El mapa tiene una ambientación espacial, lo que pega bastante con el arma que se usa. Cada equipo tiene una plataforma flotante, y para ir a la de tus enemigos deberás de utilizar un propulsor que te hará salir volando. Este te pondrá en peligro, pero también te dará una oportunidad para hacer algún tiro espectacular. La siguiente isla llega de la mano del artista Pachi Mole, que nos manda su querido Pachi Tren. Queridos pasajeros, sean bienvenidos a un viaje un tanto movidito. Este tren es un campo de batalla en el que se enfrentarán dos equipos de 3 personas cada uno, atacantes contra defensores. El objetivo de los atacantes es llegar al último vagón y destruir el núcleo del tren, protegido por varias barreras que hay que hackear. Obviamente, el equipo defensor tendrá que evitar que esto ocurra, y deberán pararles los pies durante 4 minutos. Si quieren ganar, claro. Los jugadores van equipados con un fusil de asalto táctico y una escopeta de corredera, ambos legendarios. Un mapa entretenido y frenético. En tercer lugar tenemos al señor Noob, que nos recomienda Red vs Blue Race, creado por TSM Chuito. Un clásico entre los clásicos. Equipo rojo contra equipo azul en una batalla campana en la que se usarán todo tipo de ar... Espera, espera. ¿Que esto es un deathrun? Pues sí, esta vez toca mover un poco las piernas, ya que la victoria se decide en una carrera repleta de obstáculos que os eliminarán al mínimo error. En concreto hay 100 niveles en los que deberéis demostrar que sois el mejor equipo en este tipo de islas. Tranquilos, no solo hay reparición, sino que además la colisión entre jugadores está desactivada, para que no os molestéis entre vosotros. Los niveles son muy variados, trampas con pinchos, saltos con granadas de impulso, con la pistola de mecha o incluso con saltadores. Y más te vale dominar todos estos objetos si quieres ser el MVP de tu equipo. El equipo rojo ha ganado. El cuarto mapa de hoy nos lo envía el bueno de Manuel, Explorer Deathmatch, creado por Maupa Cordero. Volvemos a las armas en esta batalla campal por equipos para hasta 20 personas. Se juega el mejor de 7 rondas y cada una de ellas será diferente a la anterior. Para empezar, el campo de batalla puede variar entre una tundra helada, un bosque tenebroso y hasta una zona volcánica. Pero es que además, en cada ronda tendréis un inventario distinto con armas y objetos de diferentes temporadas, desde lo primitivo hasta lo mecánico, pasando incluso por armas alienígenas. El objetivo es sencillo, eliminar a todo el equipo contrario. El problema es que no hay reparición, así que deberás de tener cuidado a la hora de asomar tu cabezota. No te vayas a comer una bala de francotirador. Mi consejo es que vayáis juntos. Recordad, la unión hace la fuerza. Para finalizar y para no variar, Panchitox 24 vuelve para recomendarnos Search and Destroy Wolves Deng, creado por G-Kwans. Vuelve a buscar y destruir ese modo de juego que enfrenta a dos equipos de 5 personas y cuyo objetivo es colocar o desactivar una bomba dependiendo de si atacas o defiendes. En esta isla no se pueden comprar armas en cada ronda, pero cada equipo puede elegir entre 8 clases diferentes. No solo varían en los objetos que tienen, sino que además también en su salud y escudos. Por ejemplo, la clase Strike tiene una pistola silenciada, un cañón de riel y un pez vendetta, mientras que la Buckshot va equipada con una escopeta de doble cañón, un fusil de asalto y unas granadas. Escoge la que te venga mejor según tu forma de jugar y también según las necesidades de tu equipo. Una vez sabes la clase que quieres, deberás escoger la zona en donde vas a aparecer. Y ten cuidado, porque si no lo haces a tiempo, serás eliminado y no podrás jugar esa ronda. Uno de los mapas de buscar y destruir más completitos que he visto. Te lo recomiendo. Antes de despedirnos, os recuerdo que mi compañero Gladup ha sacado un episodio de No queda Slurp en el que podréis ver que la gravedad siempre hace de las suyas en nuestra querida isla de Battle Royale. Podéis verlo haciendo clic en el enlace de arriba a la derecha. También os voy a dejar por aquí mis redes sociales y mi canal de YouTube, por si os habéis quedado con ganas de escuchar mi preciosa voz. Ahora sí que nos vamos, pero volveremos la próxima semana y lo haremos volviendo a visitar islas del viejo oeste. Nos da igual el modo de juego, siempre y cuando esté basado en la época de los vaqueros y los tiroteos a mediodía. Recuerda que si conoces a alguna isla de este tipo que quieres compartir con la comunidad, puedes enviarme su código por Twitter usando el hashtag Fiebre Creativa. Espero vuestros envíos y nos vemos la semana que viene, baby. ¡Gracias!